¿Qué es un gigante de todos modos, verdad? Mientras que vemos el simbolismo bíblico, comenzamos a entender un gigante, según la Escritura, es algo que un ser humano en su propio esfuerzo, en su propia habilidad, no tiene la habilidad de conquistar, de vencer. Ahora, eso no quiere decir que no puede ser vencido, pero no puede ser vencido en su propia habilidad, en su propia fuerza, en su propia sagacidad. Sencillamente, no somos suficientes por esto. Y este es el simbolismo que tiene cuando comienzan a entrar en la Tierra de Promesa. Gigantes, ciudades amuralladas, ¿verdad? Y estamos terminando un año. Muchos de nosotros en este año hemos vencido gigantes. Otros estamos en el proceso de vencer gigantes. Y otros estamos en el proceso de ver qué va a pasar, ¿verdad? Pero una de las cosas que creo que es muy importante, la meta del gigante es redefinirte a ti, ¿verdad? Y en el sentido de cuando los 10 espías están hablando, ellos han sido redefinidos por el gigante, en lugar que ellos definen al gigante, ¿verdad? Y básicamente lo que pasó es, ellos dijeron cuando nosotros nos vimos. Ahora, ¿en qué sentido? Cuando nosotros nos vimos en nuestra habilidad, en nuestra fuerza, solo están diciendo la verdad según su punto de vista, ¿verdad? Según sus experiencias, según su conocimiento, según sus experiencias. Entonces, si ellos ven estos gigantes y ciudades amuralladas y ellos concluyen, ¿verdad? Nosotros no tenemos la habilidad de vencerlos. Y tienen la razón. Y han concluido según ellos. Pero ese no es el propósito del desierto. El propósito del desierto, básicamente, es una escuela. Y es una escuela de lo que llamamos hijo heredero. En el sentido de este Josué, este Caleb, están enfrentando el mismo problema. Están enfrentando los mismos gigantes. Están enfrentando la misma situación, las mismas enfermedades, las mismas pobrezas, las mismas circunstancias que todos los demás. Haz esto conmigo. Exacto, ¿verdad? Pero hay algo diferente. Porque ellos no están enfrentando a los gigantes en sus habilidades. No están enfrentando a los gigantes en sus esfuerzos, en su entendimiento. Pero ellos han estado, lo que yo llamo, esta escuela de hijo heredero. Y la primera cosa en esta escuela es entender quién es mi padre. Y mientras que yo voy entendiendo quién es mi padre, quién es, en todos los sentidos. En su amor, en su carácter, en su fidelidad, en todos los atributos morales y todos los atributos de poder. Mientras que yo voy conociendo quién él es y qué tiene, ¿verdad? Las consecuencias de quién él es. Entonces, de repente, en este enfoque, yo voy concluyendo algunas cosas también acerca de mí, ¿verdad? Y yo estoy concluyendo, ¿qué? Quién yo soy ahora que yo soy hijo. Quién yo soy ahora que yo soy heredero, ¿verdad? Y estas dos cosas o estas conclusiones, ¿verdad? Basado en quién él es y qué tiene o qué tiene y quién yo soy y qué heredero, ¿verdad? En estas dos conclusiones es lo que comenzamos a entender qué está sucediendo con estos dos chicos, ¿verdad? Josué y Calé. Entonces, ellos ven estas circunstancias y ellos saben, pues, mi papá es mucho más grande que ellos. Mi papá es mucho más fuerte que ellos y mi papá tiene recursos sin fin. Entonces, ellos están diciendo algo como, pues, estos gigantes son como tacos mañaneros para nosotros, ¿verdad? Los otros están hablando de las imposibilidades. Entonces, ¿qué está sucediendo, verdad? Los gigantes están definiendo, ¿qué es un gigante? Un gigante es cualquier cosa que un ser humano no puede vencer en su propia fuerza, su propia habilidad. Entonces, ellos están definiendo estos diez líderes, porque son diez líderes, líderes de tribus, ¿verdad? Pero lo opuesto está sucediendo aquí por el otro lado. Claro, Josué y Calé están definiendo los gigantes, ¿verdad? Entonces, en definirlos, los vencen. Y esto es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y yo creo que queremos entender eso mientras que vamos terminando este año. En el sentido de muchos de nosotros hemos vencido gigantes este año. Gloria a Dios. Algunos de nosotros estamos en el proceso de vencer. Todavía no lo hemos vencido, pero gloria a Dios, seguimos y lo venceremos, ¿verdad? Pero otros, a lo mejor, como Sansón, tú necesitas sacudirse un poco. En el sentido de darse cuenta que el gigante está haciendo todo lo posible para redefinirte, si me explico, y definirte en la imagen que él tiene y no que Dios tiene para ti. En Gálatas, capítulo, creo que es capítulo 4, 1 a 3, donde dice, mientras que el heredero es que, niño, ¿verdad? Aunque es dueño de todo, el heredero, niño, dueño de todo, no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto es donde nos hallamos mucho de nosotros. Somos herederos, somos niños, quizá, pero somos dueños de todo. Este es el mensaje de Efesios, capítulo 1. Este es el mensaje también de Hebreos, capítulo 2. Este es el mensaje de Colosenses, capítulo 1 y capítulo 2. Y esto es lo que queremos entender. Somos el heredero y punto. Pero aunque es heredero, es niño y no tiene nada. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo que estamos viendo aquí en la escuela de hijo heredero. Ellos, dice el padre, ponen maestros y tutores para enseñarle qué? Enseñarle quién es el padre y enseñarle qué tiene el padre. Para que el hijo pueda aprender, el heredero pueda aprender quién él es y qué tiene como consecuencia. Entonces, esto es algo increíblemente importante mientras que vamos terminando este año y viendo así el futuro. Juan 5, 19. Muchos de ustedes me han oído decir este versículo muchas veces a través del tiempo. Yo solo hago las cosas que veo que el padre está haciendo y las hago igualmente. Estoy parafraseando, pero me importa mucho, la distinción entre las iglesias tradicionales y una iglesia que está en la vanguardia de lo que Dios está haciendo es la habilidad de ver qué es lo que el padre está haciendo. Y no solo queremos verlo, ¿verdad? Pero como los 200 hijos de Isaacar. Ellos decían, o decía, hubo 200 hijos de Isaacar, segundo de Crónicas 12 y 32, creo, que entendían sus tiempos y sabían lo que tenía que hacer. Entonces, mientras que estamos terminando un año, es muy importante que reflejemos y veamos una vez más qué es lo que Dios está haciendo. Porque nuestra responsabilidad es ver lo que Él está haciendo. Por muchos años yo me reunía con dos amigos, tres, y nos reunimos, según Juan 5, 19, cada año, y nos preguntamos qué es que nosotros, con lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, qué es lo que nosotros percibimos que el padre está haciendo en México. Y después comenzamos una conversación abierta y larga. ¿Qué podemos hacer nosotros? Para que nosotros participemos en lo que Dios está haciendo con nuestros recursos humanos y nuestros recursos económicos. ¿Cómo podemos nosotros participar en lo que Él está haciendo? Hay varias cosas que Dios está haciendo en México hoy. Las cosas han cambiado mucho. Las visiones han crecido. Y las cosas están avanzando. Y verdaderamente, su victoria es cierta. Nada más te quiero animar, mientras que comenzamos a iniciar otro año. Que alza tus ojos, ¿verdad? Y veas lo que el padre está haciendo. Y tú verás que Él está incluyéndote en algo increíblemente fuerte que está sucediendo en nuestra nación y en las naciones. Y eso es algo que yo creo que queremos incluir, incluirnos, ¿verdad? En estos momentos tan críticos. Bendiciones, por favor, tomes este video y envíelo con tres o cuatro de sus amigos, por favorcito. Y también ya está funcionando muy bien mi canal de YouTube. Entonces, visíteme ahí en el canal de YouTube donde todos los videos están siendo puestos ahí. Bendiciones, te veo en la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!